Y cuando se trata de los comentarios en las redes sociales, muchos dicen que con el estado de Texas no se juega. Estamos viendo que la primera enmienda no está siendo respetada y está siendo asaltada por las compañías de las redes sociales. Eso no será tolerado en Texas. El gobernador junto con el senador Brian Hughes están proponiendo una legislación para prohibir que las plataformas de las redes sociales censuren a los texanos. El proyecto de ley permitiría a cualquier tejano que crea que ha sido cancelado, censurado o removido de las plataformas presentar una demanda contra compañías como Twitter y Facebook. Los esfuerzos de las compañías grandes de tecnología para callar los puntos de vista conservadores es anti-estuadounidense, anti-texano, inaceptable y prácticamente será ilegal en el estado de Texas. Conservadores en Texas se han mostrado frustrados con las compañías de las redes sociales tras las elecciones presidenciales.